TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. John Jairo Torres no abandona a sus electores. Ante la situación de destitución como alcalde de Yopal, el pasado fin de semana presentó como candidato para las elecciones atípicas a su amigo y aliado, el doctor Carlos Cárdenas Ortiz, quien cuenta con el aval del partido Opción Ciudadana, quien busca culminar los proyectos iniciados durante su gobierno, en pro de la comunidad. JJ busca el apoyo de sus electores para continuar luchando por el progreso de Yopal.